Espectacular baile de feria en Hueyapan, Puebla, con cuatro bandas internacionales. El evento será totalmente gratuito. El presidente municipal de Hueyapan, Puebla, Isaac Reyes Toribio, hace una extensiva y cordial invitación a todos los habitantes de la región y de los estados circunvecinos para que asistan a los eventos preparados para esta tradicional feria que se engalana con un evento de talla internacional, celebrando así su tradicional feria del 27 de noviembre al 12 de diciembre con un espectacular baile gratuito, con la participación de cuatro extraordinarias bandas internacionales, Banda Maguey, Banda al Mexicano, Nativo Show y La Coyota de Monterrey. Pero sí te puedo decir que esta ocasión tendremos un baile popular anunciado por la Banda Maguey, la Banda Mexicano, La Coyota de Monterrey y el Nativo Show. Este evento será totalmente gratuito para toda nuestra gente, desde luego la gente de nuestro municipio y pueblos circunvecinos que también vienen a disfrutar de estos eventos. tendremos una demostración de guapangos también dentro de este programa, también tendremos gallos, tendremos un jaripeo que también será gratuito con una ganadería de verdad de excelencia. Creo yo que todo esto que estamos diseñando pues será con la finalidad de que toda nuestra gente lo vaya a disfrutar. Es por ello que los invitamos a que con tiempo se acerquen para que conozcan el programa. Un evento que no tiene gente, que no tiene aforo de nuestra gente para disfrutar de estos eventos, pues desde luego que es una inversión que no se justifica, pero nosotros estaremos haciendo lo que corresponde para que la gente se entere del programa y para que estén puntuales de verdad, reserven su tiempo y disfruten de todos los eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!